Hola, ¿qué tal chicos? Soy Cristian Cosmos y hoy estamos en mi cocina. Os voy a enseñar cómo hacer tortitas de avena con sólo dos ingredientes, súper fáciles de hacer, y lo más importante, os voy a explicar cómo hacerlas, ¿de acuerdo? Para que se hagan esponjosas y estén ricas. ¡Vamos! Los ingredientes, como veis, claras de huevo, ¿de acuerdo? Yo uso estas de Pascual, y harina de avena de sabores, que es tarta de manzana y chocolate brownie, que en este caso, en este ejemplo, vamos a usar esta misma. Bien, ahora lo que vamos a hacer es mezclar, ¿de acuerdo? Las claras con la harina de avena, con la dosis que yo uso. Yo lo que hago son, como veis, en esta mezcladora lo podéis mezclar o en un shaker o removerlo en un plato, como queráis. Lo importante es que se mezcle bien las claras con la harina de avena. La dosis que me he hecho yo, por así decirlo, son 250 mililitros de claras de huevo, que sería hasta ahí más o menos, un poquito más, ahí más o menos, y 80 gramos de harina de avena. Bueno, como he hecho, 250 mililitros de claras de huevo y 80 gramos de harina de avena de sabor. Si os la compráis sin sabor, obviamente no va a saber a nada, ¿de acuerdo? Está mucho mejor con sabor. Voy a echar cuatro cacitos de estos, que son de 20 gramos. Con esta dosis, esta cantidad que les estoy diciendo yo, aproximadamente tienen las tortitas 50 gramos de carbohidratos, 40 gramos de proteínas y 6 de grasas. Así que es una opción súper saludable para prácticamente cualquier momento del día. Yo la suelo usar mucho post-entreno o como primera comida de mi día de desayuno, por ejemplo. Bueno, mientras dejo los ingredientes para que se mezclen, que me cuesta 10 segundos, vamos a encender el fuego. Importante, esta sartén es antiadherente, entonces no hace falta que ponga aceite en la superficie porque no se me van a pegar. Si vuestra sartén no es antiadherente y no os vais a comprar una, pues echarle un poquito de aceite y con un papel lo esparcéis. Vamos a calentarla. Tiene, vamos a ver, nueve niveles de potencia este fuego y yo lo pongo al 6, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo aproximadamente unos 5 minutos que se caliente y luego echaremos aquí la mezcla de las claras con la harina de avena. Una vez que ya se ha revuelto, se ha mezclado las claras con la harina de avena y la sartén está caliente, lo echamos, ¿de acuerdo? Echamos toda la cantidad y muy importante que pongamos una tapa encima para que se haga la parte de arriba. Luego os diré exactamente cuándo tenéis que darle la vuelta a la tortita porque si no se os va a quemar, os va a salir quemada por un lado y con el truco que os voy a dar yo os va a salir perfecta, ¿de acuerdo? Así que tapamos. En mi caso, como veis, no es transparente, así que tendré que ir abriéndolo la tapa a ver cómo está. Pero si tenéis una transparente, perfecto. Bueno, ahora os voy a enseñar de cerca para que veáis cuándo hay que darle la vuelta exactamente, pero os comento que es cuando en la capa superior empiece a haber como una especie de burbujitas o de cráteres y esté sólida. Ese es el momento perfecto para que le demos la vuelta, ¿de acuerdo? Cuando hagamos eso ya estará prácticamente hecha. Como veis, de las burbujitas, los cráteres que os hablaba y la parte, si os fijáis, la parte de esta parte superior, ¿veis? Aún no está sólida del todo. Pero bueno, ya se le podría dar la vuelta a la tortita porque está prácticamente hecha por el otro lado. Con cuidado, cogemos con la espátula, vuelta. Ahora, importante, no pongáis de nuevo la tapa encima porque si la ponéis, ¿qué va a pasar? Que se va a bombar la tortita, ¿de acuerdo? Y os va a quedar de una forma muy rara. Ahora la tenéis que dejar así reposar, esperar un par de minutos más seguramente hasta que esté la capa que está ahora mismo abajo hecha y ya podréis disfrutar de vuestra tortita. Ahora sí, ya se ha hecho por debajo, así que ya la podemos servir al plato. Ahí está. Ya hemos acabado de hacer las tortitas. Como veis, es súper sencillo. Lo más importante, como he dicho al principio de este vídeo, es cómo hacerlas, ¿de acuerdo? Saber cuándo darle la vuelta y ya está porque no tiene mucho más. Son una buena opción para cualquier hora del día. Muy bien de macronutrientes, como os he dicho antes, 50 de hidratos, 40 de proteínas y 6 de grasas. Probadlas, comentadme abajo qué os ha parecido, pasadlo por WhatsApp a vuestros amigos para que se enteren cómo se hace, súper sencillo, muy barata. Y por favor, si os ha gustado, un like y nos vemos.